La situación es complicada en la escuela que está ubicada en Pampa al 6500 porque hay mucha humedad en las aulas y es difícil dar clases. No hay ninguna autoridad, no está ni la directora ni el vice de la escuela. Nosotros necesitaríamos mostrar lo que nos dicen los papás. No te puedo autorizar si no está en ella. Cierran las puertas a los padres y a la imagen que en fotos se puede ver de la escuela. La humedad invade todos los salones. Hoy estamos juntando firma para que los papás primero estén enterados. De la aula, cómo están las aulas, los baños, lo que son las galerías. El único lugar donde tienen los chicos para estar, que es cuando entren van a ver, es todo un rectángulo, el medio, sol o agua si llueve. Y todo lo que es alrededor, los techos partidos, están por caer los techos. Las aulas exactamente igual. Hay techos que están con la panza, eso está por caer. Las instalaciones eléctricas de la escuela, obviamente es vieja, es todo viejo. Llueve, las paredes húmedas, la humedad. Hay chicos alérgicos, nadie nos contesta nada. Todas estamos esperando que alguien venga a ver. Al mal estado edilicio se suma la ausencia frecuente de autoridades, lo cual fue notorio esta mañana ante la exigencia de la comunidad educativa. No me autorizó la directora, yo soy una simple docente acá, que ya lo sabe. Así que, si quieren venir en otro momento, que esté ella. Pero en otro momento, ella no va a mostrarlo. No, 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 no te va a autorizar tampoco. ¿Por qué no me va a autorizar? Me dijo eso. Digamos, ¿hay una intención manifiesta de ocultar lo que está pasando? No, de ninguna manera, si las madres ya han sacado fotos, todos los han visto. ¿Por qué vamos a ocultar lo contrario? Nosotros queremos que se arregle esto. Ahora no hay nadie responsable de la escuela. A los chicos les pasa algo, ¿quién paga el pacto? Ella que no tiene nada que ver. Y la directora y la vice-directora, ¿dónde está? Escúchame, escúchame. El establecimiento, entonces está sin directivo. Los vecinos, que comparten la cuadra de Pampa al 6.500, advierten sobre la falta de limpieza y la presencia de alimañas. Y los problemas que no limpian los techos, ¿viste? Limpian cuando, de vez en cuando, la otra vez hicieron limpieza en jardín, que está al lado. Y salieron ratoncitos que se dispensaron, uno entró acá, otra apareció muerta arriba del techo. Entonces, si no limpian ni nada de eso, tiene que haber mugre, tiene que haber cosas. ¿Hay ratones en la escuela? Ratoncitos, ¿por qué limpiaron, eh? Dice que fulmigaron, entonces se desparramaron en la cuadra. La primaria número 800 solicita hace años soluciones al ministerio.